Bioseguridad Definición Es el conjunto de medidas destinadas para proteger la salud y seguridad del personal de los profesionales de salud frente a los diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos La historia Primero En 1883 F.W. Hewitt reportó que el cloroformo se convertía en ácido clorhídrico En 1849 Huerta en Alemania reportó la presencia de depresión, fatiga, cefalea, anorexia, náuseas pérdida de memoria y lesiones periodontales con éter En 1867 En 1867 Ahora, clasificación de los riesgos del personal Los riesgos están clasificados en cuatro 1. Son los riesgos ocasionados por la inhalación crónica de anestésicos volátiles residuales que existen en el ambiente de los quirófanos 2. Son los riesgos ocasionados por infecciones transmitidas por los pacientes al personal que los atiende 3. Son riesgos ocasionados por agentes físicos, químicos y biológicos manejados en los quirófanos 4. Son los riesgos ocasionados por la naturaleza del trabajo del anestesiólogo, principalmente por el estrés y el cansancio 5. Inhalación crónica de anestésicos 6. Inhalación crónica de anestésicos 7. Causan toxicidad sobre el sistema nervioso central 8. Oncogénesis 9. Abortogénesis 10. Infertilidad 11. Toxicidad sobre el sistema hematopoyético 12. Hepatogénesis 12. Nefrotoxicidad 13. Trastornos del ritmo cardíaco 14. Miastinia gravis 15. El grupo 2 por agentes 15. Infecciones transmitidas por los pacientes 16. Por infecciones transmitidas por los pacientes 16. Que pueden ser los agentes 16. Pueden ser 16. Virales 16. Como la hepatitis 16. El sida 16. Bacterianas o por hongos 17. Por los agentes físicos 17. Estamos en agentes 17. Primero han sido 18. Infecciones transmitidas por los pacientes 18. El grupo 3 por agentes físicos 18. Agentes físicos por descargas eléctricas accidentales 18. Que pueden ser de bajo o alto voltaje 18. Exposición a dosis agresivas de rayos X 19. Como radiaciones ionizantes 19. Exposición a rayos láser 20. Como radiaciones no ionizantes 20. Por la naturaleza del trabajo 21. Diferentes grados de estrés físico y mental 21. Dependencia de fármacos 21. Ernias de discos interverteurales 22. Sobre todo lumbares 22. Otras lesiones de la columna vertebral 22. Cervical, torácica y lumbar 23. El estrés ocasiona el síndrome de Burnout 23. Es un padecimiento que a grandes rasgos consistiría en la presencia de una respuesta prolongada de estrés en el organismo ante los factores estresantes emocionales e interpersonales que se presentan en el trabajo que incluyen fatica crónica en eficacia y negación de lo ocurrido y depresión. La bioseguridad participa en el agente barrera, el cual separa la infección ocupacional y la complicación infecciosa intrahospitalaria. Los principios son universalidad, el uso de barreras y los medios de eliminación del material contaminado. Esto es lo que vamos a desarrollar. A ver, los principios, universalidad, precauciones, las precauciones son en cuanto a las manos que puede ser el lavado, el uso del jabón antiséptico que es diferente al uso desinfectante del jabón normal de uso de lavado común, el vestuario como el uso de batas y protectores delantares, el manejo de los punzos cortantes en contenedores y medidas como no reencapuchar, la limpieza y desinfección de las superficies, la desinfección y esterilización que pueden ser de tipos como el calor húmedo como el autoclave, o pupenial, calor seco, mediante el gas que es óxido de atileno o químico que puede ser de alto nivel, por ejemplo el glutaraldehido que elimina virus, hongos, bacterias, completamente todas, como glutaraldehido al 2%, peroxido de hidrógeno al 6%, formaldehido, ácido peroxiacético, el de nivel medio que también virus, hongos y bacterias, pero aquí solamente hasta las micobacterias tuberculosis como el amonio cuaternario, derivados fenólicos, y el de bajo nivel que virus, hongos, pero no micobacterias, como la lejía y el alcohol. Las precauciones continuamos con las bolsas permeables, deben ser permeables para la ropa contaminada. También existen disposiciones acerca de áreas críticas. El uso de barreras en los EPIs, que son equipos de protección individual en las zonas de diagnóstico. Como guantes, gafas, delantal y máscaras. Y en cuanto a la eliminación de material, tenemos luego varias indicaciones como el manejo de productos biológicos. La clasificación de los riesgos, si es para, se clasifica según si es para los servicios, es decir, los ambientes de alto riesgo, se clasifican los laboratorios, la sala de operaciones, sala de partos, de neonatología, de emergencia, la UCI, la UCIN, URPA. El de mediano riesgo, gastroenterología, dermatología, medicina. Y de bajo riesgo, consultas externas, estriaje. Y en cuanto al personal, de mayor riesgo son los que tienen contacto con sangre. Moderados, los que tienen contacto con fluidos de baja infecciosidad. Y mínimos, los que no tienen contacto con ellos, como el personal administrativo. Los protocolos de accidentes, cuando hay un accidente, existen entonces protocolos para dar el informe. En ellos se van a notar la fecha, la hora, el sitio del accidente, la categoría del personal, la fuente, el procedimiento que se estaba realizando, como pinchazo, el tipo de fluido y el instrumento o agente. Y la serología del trabajador de salud, por ejemplo, si tiene alguna ya inmunización. Las vías de entrada pueden ser, para enterar, área, térmica, digestiva. Las disposiciones generales son, el no reuso de equipos. Son obligatorios. Como vemos aquí, disposiciones generales. Precauciones universales de bioseguridad. El cumplimiento es obligatorio. Prevención de lesiones transcutáneas. No reuso de material descartable. Notificación de accidente de trabajo. Medidas para los residuos sólidos. Medidas de saneamiento ambiental. Y esas son las disposiciones generales. El manejo de productos biológicos. Precauciones generales. Depósito y transporte. Áreas de trabajo. Y área rígida. La clasificación del manejo de productos biológicos. Son A, B, C. Son comunes. A, residuos biocontaminados. B, residuos especiales. C, residuos comunes. Se deben colocar en bolsas de colores entonces. Los biocontaminados. Color rojo. Amarillo. Y comunes en bolsa negra. Esa es la manipulación. Y los riesgos de. Los residuos gaseosos. Por eso se debe. Utilizar para disminuir el riesgo. En lo posible. Mayor uso de la vía endovenosa. En la anestesia. La vía epidural. Regionales. El uso de circuito cerrado. En lugar del semi cerrado. Ahora la vía de seguridad. En cuanto a las radiaciones. Hay exposición. Más que todo. Ante los rayos X. Ocupo sedal. Las personas que trabajan en ello. Deben tener una adecuada protección. En el ambiente. Como barreras de plomo. La protección personal. Dar el mantenimiento adecuado a los equipos. Los ambientes deben ser adecuados. Evitando el hacinamiento. El mantenimiento adecuado a los equipos. Y finalmente. La seguridad eléctrica. Hay que ver los equipos altamente complicados. Tránsito sobre cables. Extensiones improvisadas. Enchufes sin conexión a tierra. Y usar las precauciones de. Al usar un equipo electromédico. Usar una mano. Reduce el ingreso del flujo de la corriente. Y hay que revisar los interruptores. El balón de O2. Las tuberías. Al manejar. Equipo electromédico. No usar alhajas. Entonces usar una mano. Los equipos deben tener tierra. Hay que revisarlos. Siempre. Y no usar alhajas. Ese es el resumen. De este mapa conceptual. Acerca. De bioseguridad. Que hemos visto. La definición. La historia. La clasificación. De riesgo del personal. Son agentes por inhalación. Por agentes. Por infecciones. Por estrés. Los principios son. Universalidad. En cuanto a las manos vestuarias. De manejo. El uso de barreras. Para las enfermedades. Del personal. En la zona de diagnóstico. El equipo de eliminación de material. El cual ya está desarrollado aquí. Clasificación de los riesgos. Según el servicio. O el personal. Y si hay un accidente. El protocolo es este. Y las vías de entrada. Y las disposiciones generales. No rehusar. Es obligatorio. Cuidar. Y el manejo de residuos biológicos. Que son. Los clasificamos. Como comunes especiales. O biocontaminados. Y les colocamos bolsas de colores. Para manipularlos. El riesgo de los gaseosos. Siempre hay riesgos. Explosivos. Y también contaminación. Por lo tanto. Hay que utilizar intravenosos. Y circuitos cerrados. Y las reacciones. Para rayos X. Protección. El personal. Mantener los equipos. Y eléctricamente. Usar una mano. No alhajas. Y los equipos. Deben tener. Instalación tierra. Y eléctricamente. Gracias.